Bueno, estoy aquí con nada menos que Nicolás Flaco, Nicolás Delgado, como le digo yo. Y vamos a tocar un poquito de música. Estoy con mi Carlos Piñeyel con una nueva guitarra que tiene, muy bacana, que construiste aquí en Colombia, ¿no? Sí. Nicoló, nos conocimos en Barcelona, somos compañeros de guitarra. Y bueno, ¿no? ¿Qué otra cosa puedo decir? Esto, para mí es un placer tocar contigo, Nicolás. También le dejamos una copia del libro que hice de Pa Metini y John Schofield's Quiet, Misun Sky, para que lo tenga y bueno, estoy muy contento de verte aquí en Colombia. Me gustó lo de Jazz al Parque que hiciste, te felicito. Gracias. De verdad. Entonces. Gracias. 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 ¡Gracias! 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 ¿Todo nuestro tablespoons? Una parte que veamos bien porque estamos patinando juntos. ¿Quieres tocar en un Algo ¿Por qué en serio? Porque no la sentí que estábamos Junticos en el este No siento que estábamos Pero pues No hay problema Esto es como también hacer algo Distinto a que nos veamos en Barcelona Nos tomamos un trago y comamos en el tren Hamburguesas con huevo ¿Te acuerdas? Que es muy simpático ¿Te gusta Charlie? ¿Para qué? Sí, claro ¿No? ¿Qué te gusta Charlie? ¿Cuál te gusta? ¿No? ¿A menos temas que te gusta? ¿Y tu que es muy Donali? ¿Puedo decirlo? ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!